Contexto sociológico. Así es, es viernes y es día de escuchar a Luis Fernando García Abusaid en este contexto sociológico. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Al contrario, muy agradecido como siempre, mi querida Marcela. Mira, la reflexión de hoy tiene que ver con unas declaraciones que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el pasado veinticinco de marzo, cuando declaró que quería impulsar en una cuenca lechera en Tabasco, que ya no se podía seguir produciendo leche en la zona de la laguna, donde los mantos acuíferos están contaminados con arsénico. Creo que la que la declaración de del presidente polariza realmente a dos bandos, ¿No? El bando que esperaría en su momento que se que se llevará a cabo esa cuenca lechera en Tabasco, lo cual implica muchísimo trabajo, décadas, generaciones involucradas en el tema, más allá de las condiciones propias de de la región, que no son propicias para producir leche, ¿No? O adoptar una actitud un tanto protectora de lo que es la cuenca lechera en en Torreón, no en la comarca lagunera. Entonces, empiezo la reflexión, repito un poquito lo la la introducción de manera muy rápida para llegar al tema que nos preocupa, ¿No? El título es No morir por la leche, la propuesta. El pasado veinticinco de marzo, Ante Manuel López Obrador declaró, vamos a impulsar una cuenca lechera en Tabasco, porque ya no se puede seguir produciendo leche en la zona de la laguna, donde los mantos acuíferos están contaminados con arsénico. Más allá de estas verdades, insistir, ¿Qué debemos hacer? Insistimos en esa ocurrencia pejista de trasladar la cuenca lechera a Tabasco, o nos envolvemos como laguneros en el ábaro regionalista, y defendemos las bondades de la explotación lechera en la laguna, la alternativa es otra, repensar estrategias para acotar el crecimiento de la industria lechera, y remediar hasta donde sea posible el daño del medioambiental causado por la misma. Estos serían los cinco pasos mínimos a seguir. Primero, la élite de empresarios lecheros agrupados en LALA debe reconocer de manera pública el problema de su explotación y artenicismo en la laguna. Punto número dos, esa misma élite de manera personal debe sentarse a deliberar con grupos de expertos medioambientalistas sobre posibles soluciones, sobre posibles soluciones remediales para ambos casos. No puede dejar esta tarea como ha sido su costumbre, en manos de su encargado de relaciones o asuntos públicos. Punto número tres, estas reuniones de trabajo deben ser facilitadas por conocedores en la metodología de planeación de escenarios transformadores. Punto número cuatro, el resultado de estas reuniones de trabajo habría de ser básicamente un escenario que comprometa en el corto, mediano, largo plazo, a la empresa LALA y a las organizaciones medioambientalistas en programas de remediación y educación ambiental respectivamente. Punto número cinco, los temas en esas reuniones, entre otros, serían instalar una red de medidores telemétricos que reporte en tiempo real el agua que es extraída de cada pozo. Empatar los volúmenes extraídos de agua con los concesionados por Conagua. Hoy, los extraídos, los volúmenes de agua extraídos, son doscientos treinta millones de metros cúbicos contra los seiscientos cuarenta y dos millones de metros cúbicos concesionados en la cuenca. Existe una sobreexplotación de doscientos ochenta y ocho millones de metros cúbicos de agua cada año. Ojo, los volúmenes concesionados de seiscientos cuarenta y dos millones de metros cúbicos son de por sí ya superiores a los quinientos dieciocho de recarga de los acuíferos. La diferencia anual es de ciento veinticuatro millones de metros cúbicos. Siguiente punto, ajustar a la baja las concesiones de agua atorgadas por Conagua. Siguiente punto, precisar alternativas sustentables para el manejo de excrementos pecuarios, de cientos de miles de toneladas de excremento de cuatrocientos mil vacas lecheras, y de ciento cincuenta y cuatro mil de engorda. Dar respuesta a este tema es crucial porque el excremento no solo en veneno del aire, que también contamine el agua subterránico, nitratos, abrir las presas no solo para el uso agrícola, sino también para recargar los mantos acuíferos y reducir así el arsénico en los mismos. Solo así, ojalá los laguneros con nuestros nietos, bisnietos, y tataranietos, podríamos no morir por la leche. Esta es la 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 reflexión, agradezco a la organización ambientalista Encuentro Ciudadano Lagunero por el apoyo que me dio en el manejo de datos y todo eso. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Pues me parece que es sumamente puntual, pues simplemente hacer lo que hay que hacer, ¿Sí? Y y que la autoridad haga también lo que le toca hacer, que es vigilar que que todo lo que se escribe luego, todo el tiempo que se gasta en las discusiones, en las reflexiones, en las mediciones, en en las en en general métricas para que realmente luego puedan ser el soporte del diseño de políticas públicas y decisiones este reglamentarias, pues se cumpla este que que yo creo que de esto hay hay una adolece en nuestro país, se duele todos los días nuestro país, de que no se no se respeten los las leyes, los reglamentos, los estatutos, y se pasen por alto, y luego tengamos que andar resolviendo situaciones derivadas precisamente de esta omisión al cumplimiento de las leyes. Sí, mira, en muchos casos, es un problema de la burocracia en sí misma, en otros, el poder económico tiende a torcer la voluntad de las leyes, ¿No? A su favor, y pero considero plenamente contigo, mira, la la propuesta, déjame te cuento los fundamentos de la propuesta, cuando yo hablo de la importancia de que los empresarios lecheros reconozcan el tema como algo sustantivo para la sustentabilidad de la comarca lagunera, estoy pensando en aquel encuentro que originó la gran transformación en Medellín, Colombia, cuando empresarios, los más importantes de Medellín, siendo Medellín la ciudad más industrializada de de Colombia, ¿No? Se sentaron a hablar con todos los actores en en torno al tema del futuro de Medellín, inmerso en una criminalidad este espantosa, un desempleo juvenil altísimo, y lo que nos hicieron fue sentarte a a a reconocer que físicamente a obviamente después hubo ya facilitadores, ¿No? En ese caso y en otros que fueron ayudando a la posibilidad de ir generando soluciones que eventualmente fueron transformando Medellín de una manera tan importante que llegó a ser considerada la urbe, una urbe ejemplar en términos del acuerdo que se estableció entre distintos grupos de de actores empresariales y políticos a nivel de América Latina, ¿No? Entonces, hay un fundamento, pues, y el primero es reconocer que existe este este problema y que es crucial para asegurar la sustentabilidad futura de la comarca lagunera. Luego, y no pueden, ese tema no puede dejarte a subordinados de las personas que son realmente las propietarias del consorcio. Tres, habrían de tener facilitación de gente experta en esta metodología de escenarios de a futuro transformadores, que es una metodología que se utiliza en todo el mundo, y se utiliza para problemas complejos como este, y finalmente, pues, tratar los 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 temas para ver qué se puede remediar, en qué se puede educar a la la ciudadanía, para de alguna manera ir involucrando a todos en la corresponsabilidad de sacar adelante la laguna en este tema tan delicado como este el agua. Entonces, lo que te quiero decir, es que hay un fundamento metodológico y experiencial en la propuesta, no es una idea, digamos, que se me ocurrió ahora que están tan de moda las ocurrencias en las mañaneras, ¿No? Este, de repente, o sea, tiene un fundamento metodológico y aprobado, lo que te quiero decir, ¿No? Y creo que a mi parecer que en este momento de tanta crisis, de cambios, de incertidumbre, es un momento muy propicio como para repensar la realidad de manera más imaginativa, más creativa, y más arriesgada también, ¿No? Ajá. No, digo, en ningún momento dudaría que la propuesta tuviera un un sustento metodológico porque además es es muy clara, muy precisa, está muy muy bien esquematizada, este, pero. Yo no sé si no, pero estaba, estaba subrayando esto. Sí, sí, este, pues bueno, ahí está, y, y el, se puede volver a leer tu, tu, tu columna, tu reflexión, este, veo que está publicada en vanguardia, se publica en otros medios, y además también nosotros nos quedamos con esta reflexión en el portal de de noticieros gremio en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme y muy agradecido, ¿Eh? Como siempre. Gracias Luis Fernando García Busaid por